¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia, otra vez acá, con los juegos retro que a mí me re gustan un montón. Hoy voy a estar jugando un juego que yo jugué un montón, porque yo tenía Sega cuando era chiquito. Y la pasaba bárbaro. Y en el nivel X original, cuando ahí elaboraba jugar, hacía esta pelotudeza y me gustó un montón, porque Sega era una genialidad de Magnum e Fisto y estaba buenísimo, me re gustaba un montón, y era buenísimo, y era buenísimo, y era buenísimo. Y me gustaban mucho los Simpsons también. Y había un juego en particular de los Simpsons, que es este, el Virtual Bar, que está buenísimo, y quiero compartirlo con ustedes porque se te van a tocar los peditos. Mirá, te voy a mostrar el Virtual Bar, para que vos lo veas como es. La onda es así. Mirá, vos podés tocarte los peditos... No, pará, ¿cómo es? Acá, no me acuerdo cómo es. Mirá, vos tenés... Bart tiene como una máquina del tiempo, no me acuerdo cómo era. Y vos tenés varios lugares para poder meterte y hacer distintos tipos de minijuegos. Por ejemplo, tenés... No sé, el... Vamos a poner la zona de práctica para que vos puedas ver cómo es la historia, ¿no? Para que puedas practicar. Acá tenés, por ejemplo, la época de los dinosaurios, cuando Bart es un dinosaurio, que vos podés saltar, pegar, hacer pelotudeza, ahí está, la vas pasando bárbaro, ¿eh? Y tenés que ir juntando, pisando caca. ¿Qué es esto? Ah, esto me hace mal, mirá. Con este pega, con este salta. Listo, vamos. Vamos saltando. Y tenés que ir haciendo así, vos fijate que siempre están todos los personajes de los Simpsons. Acá, por ejemplo, hay una vida. Ahí está Maggie, arriba, arriba de un coso, de un pterodáctilo que tira huevos. Una cosa loco. Pero bueno, este es el, creo que el más choto de todos los niveles, que lo elegí primero porque era lo que me quedaba. Estoy que ir agarrando paletas. Creo que el malo es un tiranosaurio de Red Quesomero, creo, no me acuerdo qué carajo era. A ver, para acá, a ver cómo se va a pasar. ¡Pará, pará! Me caí, soy un mogólico. Dale, querido, dale. Espera, espera, aguanta, aguanta. Espera. Creo que podemos saltar así. Vale, vale. Una piedrilla, ¿qué es eso? Mira la piedra. Guilombo, mete la piedra a esa. Ahí está. Vamos, sí, salta. ¡Ala, la, 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 la! Pará, soy como Indiana Jones, pero... Bombard. ¡Pegale, me, la! Ahí está. ¡Pegale, la cosa! Ahí está. Ahí te la dañera. ¡Pará, vos! Pero me cago en vos. Puto. Me quemé las patas. Ahí. Vamos a darle a Maggie y vamos a dar a hacer a la perro pelotuda. ¡Salta, Maggie, salta, vení! Pero me cago en vos. Bueno, no importa. Ahora que vos tenés que ir saltando así y completando chupando las chupadletas esas. Y vas agarrando distintas cosas. Van pasando los niveles. Me cuesta un huevo porque no tengo Joystick. La concha de la lora. Mirá el embo... ¡Ah, puta que me parió! Se cae siempre. Mirá que juego del orto. Ok, perfecto. Tengo una pilotriga que me está tirando flechas de la otra punta del planeta. Que no me deja jugar. Así no va. ¡Ya que te parió! Me cansé. Anda a la mierda. Bueno, pará. Y así, ¿ves? Y vos tenés que ir tocando todas las cosas y muriendo y es una cosa de loco. Vamos a morir. Morí. No, pará porque... Ah, porque se me fue. Pero chupame un huevo. Con este juego de mierda. Acá tengo otra oportunidad, otra oportunidad. ¿Qué es esto? Buena, la dinosauria. Sí, final score. Anda a la concha de tu madre. Bueno, vamos a probar el otro. Este es cuando varte chiquito. Acaso es un chanchito. Acaso tenés que tirar al agua. Y este es el que a mí más me divertía de todos. Que es el de los tomates. Vos tenés que ir tirando los tomates a los negros que van pasando. Mirá. Ve, ahí cuando le vas calculando. Ahí, mirá. Uy, la manqué. Bueno, pará. Ahí. Headshot. Y ahí vas calculándole cuando viene el skinner. Mirá. La manqué. Me cago en todo. Vale. Son dos, pelotudo. Y ahí. Y hay que ir tirándole los huevos a los señores. No son huevos, son tomates. Bueno, pará. Porque a medida que van pasando de nivel, después son huevos. Mirá, skinner. Mirá, que te parió. A todo. Hay que dársela a todo en la jeta. In the face. Tod in the face. La manquéis. Había 40. No le pedía a ninguno. Ay, Dios mío. Con esto de tomate. Y aquí tirándole a todos los tomates tomatosos. Hasta tomatear alguno. Dale, querido. Dale. Ahí viene el skinner. Ahí viene el skin... No hay profesor de skinner. Bien, skinner. Bien. Come tomate. Game over. La concha de la lora. Bueno, no importa. Y a mí acá va pasando los niveles y va pasando así. Acá tenemos el del water splash. Que no me acuerdo cómo era. A ver. El del programa de Marla. Dicete. Ah, tenés que ir esquivando. Está buenísimo. Cada tanto si te equivocás del lugar... Tenés que ir metiéndote. Aparece a humero un culo ahí que te queda trabado. Y tenés que ir metiéndote esquivando las cosas. Pero nunca sabés para qué lado hay. En medio quilombo, viste. Agarra el tiempo, agarra el tiempo. ¡Pará! ¡Hija de puta! ¿Qué me vení con el Super Hexagon? Está buenísimo esto. Mirá lo que es. Sonic. Te copiaste, Sonic. Anda la puta que te parió con el Sonic que está, GS. ¡Pará, pará! Mirá, mirá. Un tiburón. Un tiburón que anda por arriba de las paredes. Cuidado. ¡Venga, venga, venga, venga! Vengo el patín en el ojete. Un pescado de tres ojos. Para este lado. ¿No quito? Guarda con el culo. La madre que lo parió. Dobla por este lado. Mirá cómo le esquivo la pelota. Es una poronga este juego. Está buenísimo. A mí me re gustaba. Lo que pasa que, bueno, después... ¿Qué carajo toqué? ¿Gané? No, perdí. La concha de la lora. Bueno, y básicamente, eso es el puto juego. Ahora te voy a mostrar más o menos cómo es la historia para que vos vayas viendo. Cómo es el modo de historia del juego. Que es muy agradable. ¡Vito! ¡Virt! Ahí ponemos Stargame. Te tiene una ruleta media rusa. Así. Esta puta que te parió. Puto negro. ¿Ves? Es así. Hay una... En el colegio están haciendo la feria típica de Cienciax. En donde están todos mostrando boludeces. Y este teléfono que no para de sonar. Me cago en tu mamá. Ahí está. Y hay un boludo que... No es Mirjam. Hay un boludo que lo que hizo fue una máquina del tiempo. Dale, querido. Tres horas para mostrar la máquina del time. Una máquina como del tiempo. Una máquina rara. Una máquina que te genera una realidad virtual. Soy un pelotudo si se llama Virtual Bart. ¡Qué forro! Entonces, ¿qué hace el chabón? Le genera mundos virtuales paralelos para que Bart... Bartolomeo. Ahí está. ¿Ves? Gira random. Y te toca cualquiera, ¿eh? Vos parás así. Ponele, no sé, Enter. ¿Y paró dónde? Pará acá en uno que no... El del chanchitén. Entonces, te toca el chanchitén, ¿ves? Tenés que entrar ahí donde están haciendo... La... Ahí dice... Peafarm. O sea, la... ¿Cómo se llama? La granja de Crusty. Donde están fabricando todas las hamburguesas. Y vos sos uno más. Entonces tenés que ir salvándote... De los chanchitén. Y a medida... ¡Vá, puto! ¡Corre, corre! Y a medida que vos vas saltando y escapás, tenés que ir liberando todos los chanchitén que van por ahí. Mirá. Voy a escapar a este pelotudo. Ahí está. Ahí, paré. ¡Salvar chanchos! ¡Salvar chanchos! Bueno, ¿a dónde hay que ir salvándole los chanchitén? Ahí está. ¡Saltá la puta que te parió! ¡Salta, hijo de puta! ¡Salta! Ahí está. Ahí está, ahí está. Hay que saltar así en el aire y apretar con la... ¡Eh, chanchitén! Salta con la... ¿Ves que reboten con el cositén? Porque tiene como una colitén que reboten. Porque es un chanchitén re loquitén. Y tenés que ir saltando y rescatando los chanchitén. ¿Eh? Como un pelotudo. Es muy divertido, es muy genial. Y podés ir saltando como un chanchitén. Pará. ¿Sabés chanchitén? Ya me eché la pelota. Pero básicamente el juego es esto, ¿no? Ir saltando como un pelotudo sobre las cosas y tratando de lograr... ¡Pero me cago todo! Ah, porque tengo que hacer el salto loco y no puedo porque no me acuerdo cómo era. Me lo olvidé. Ese botón no es. Así. No. Arriba, abajo. Atrás. Derecha. Arriba. ¡Pum! ¡Pum! Ahí está. No. Ahí está. Para allá. ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡Puede ser! ¡Una, dos, tres, cuatro! Salta, salta bien, salta bien, salta bien, salta bien, salta bien, salta bien. Ahí va. Para allá. Dale, dale hijo. Ahí está. Libera los chanchanes. Ahí está. Liberando todos los chanchanes. Y nos vamos a la mierda. Porque liberame el payaso loco. Me cago. Ale, para allá la cara. Liberame el ascensorcio. Así me voy para arriba. La plata, la cabeza, sosura negra, no dice eso. Y acá hay una que te mete y sale... Uh, mira, te transforma en jamón. Si te metes en esa máquina, te transformas en jamón. Tenés que tener cuidado. Mirá, te voy a mostrar. Ahí salgo, hecho un jamón. Me cago en el jamón. El jamón hace mal. Así que, bueno, básicamente este es el Virtual Bart. Hay otras tres que una que sos un bebé, tenés que ir en culo revoliándote por las cosas. Hay otras cositas más que la vas a poder jugar vos directamente. Probalo, Virtual Bart. Se llama el juego. Lo podés encontrar en ssega.com. Creo que es .com. Ssega.com, sí. Ssega.com. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas entrar, buscar y jugar todos los juegos de Sega. Están ahí online. Están bastante buenos. Fijate si conoces... Hay otra que es virtualnes.com. Que tiene todos los juegos de NES. De lo que era FAMI, lo Super Nintendo. Así que ahí vamos a poder ir logrando, lograr sacar otros juegos divertidos. Y para poder seguir jugando a lo que son estos juegos hermosos del año del pedo. Que me hicieron recordar la infancia. Ahí te para los pitos. Suscribite a Reaction. Suscríbete a Juegos con Natalia. Sí, me espero que en Twitter el mío del video anterior, el mío del video siguiente. Compartilo con tus amigos. No seas cara de... Tengo tos. Y te quiero un montón. ¿Qué te iba a decir? Nada. Soy un pelotudo. Te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Espero que te haya gustado. Y si no te gustó, que te guste.